El inventor tucumano Camilo Brahim propone una forma de utilizar la gravedad y reutilizar la energía en los vehículos automotores. En una cubierta, por ejemplo, por el peso del vehículo, que es los efectos de la fuerza de la gravedad, se aplasta en la parte de abajo, se aplasta por lo menos unos 3 centímetros. Y por fuerza centrífuga se hincha la cubierta en la parte de arriba. Entonces estamos, digamos, se estira para arriba unos 3 centímetros y se aplasta abajo otros 3 centímetros. Entonces sumando los dos son 6 centímetros. Entonces esos 6 centímetros son los que acá en este caso, yo lo hice así para que sea demostrativamente, entonces sí, empieza a inflar el pistón, como tiene dos válvulas, una sola vía, entonces infla, expulsa, manda a una reserva, como los colectivos de larga distancia que entran por el eje y, digamos, sale y va hacia el chasis, que el chasis está compuesto, digamos, por caños redondos a donde se acumula la presión neumática. Entonces, así como la pistola neumática es el motor del auto, en realidad. Entonces, usted de acuerdo al acelerador, cuánto lo vaya acelerando es cuánto es la velocidad que va a ir. Pero la mayor generación de energía está acá. A mí se me ha aprendido eso del asunto de cómo transformar los efectos de la fuerza de la gravedad, que es el peso del vehículo en energía, utilizable, almacenable para su uso inmediato o posterior, ¿no?